de perfil, pectoral de perfil de espalda, doble bíceps pose inmediatamente de perfil, pectoral de perfil de perfil, pectoral de perfil de perfil de perfil, pectoral de perfil de perfil, pectoral de perfil de espalda, doble bíceps expansión de obstáculo de perfil, extensión de tríceps De frente, músculos abdominales Muchas gracias 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 Muchas gracias